Mujer que sale de violencia Una mujer que sale de violencia ya se está enfrentando a sus propios miedos, a la incertidumbre de saber si va a poder sola o no va a poder, pero más allá de eso se está enfrentando a una sociedad que vive en un sistema patriarcal. El hombre es fuerte, el hombre es valiente, el hombre es un superhéroe, el hombre se pelea, la mujer está educada para ser ama de casa, para jugar con los muñequitos, entonces desde ahí te están condicionando y por ejemplo las películas de Disney, tú eres la princesa que estás esperando que alguien te rescate, porque tú no puedes hacer nada por ti misma y entonces no te enseñan que el que te rescató no te trataba bien. Si no haces lo que yo quiero, si no tienes sexo conmigo, cuando yo quiera, venga en las condiciones en que venga, pues no hay dinero para el gasto para los hijos, ni te controlo tu dinero incluso, lo que tú ganas también te lo controlo, porque tú no sabes distribuir el dinero y yo sí. Tuve una relación de noviazgo durante siete años y entonces yo no sabía lo que era la violencia. Cada insulto, si te pusieron el pie jugando, si te pellizcaron jugando, si te ridiculizaron enfrente de alguien, son violencias que no estamos viendo y que van avanzando. Se da como un síndrome que se llama de indefensión aprendida, en donde dices, si me salgo, ¿qué voy a hacer sola? Cuando vi que yo ya tenía una muñeca rota, sabía que algo no era normal, o sea que yo ya no, algo no estaba bien. Mi mamá fue la que me ayudó a dejarlo, yo estuve en una, internada en una clínica para personas con codependencia, porque no sabía dejarlo y fue como pude salir de ahí. Tiene que trabajar mucho en educación para la paz, en donde los niños desde chicos aprendan a expresar sus emociones, que aprendan a reconocer sus valores. Tenemos igualdad de derechos humanos.